Hajime Isayama ha declarado que en este arco de Marley, Rainer Brown será otro protagonista más, es decir, que lo veremos en esta nueva temporada con un foco protagónico especial. Como ya hemos explorado, su doble personalidad en su etapa de los muros siendo soldado y guerrero, dividió al personaje, pero hay un trasfondo detrás de lo ocurrido con la destrucción del Muro María y que da inicio a los eventos de la serie. Rainer Brown, Bertolt Huber, Annie Leonhardt, Marcel Galliard y Porco Galliard que se agregará a esta temporada eran los guerreros candidatos a esta misión. Como sabrás, únicamente terminaron teniendo foco protagónico Bertolt, Annie y Rainer, los que terminaron llegando a los muros. Marcel Galliard, Porco Galliard y Rainer terminan estando conectados de alguna manera ya que Marcel Galliard termina sacrificándose por el propio Rainer, más que por ser el líder de los guerreros de esta misión, Marcel tenía ciertos motivos personales detrás de hacer esto. Además de que Rainer termina adoptando el papel que Marcel iba a ejecutar de liderar a Annie y Bertolt al momento de atacar el Muro María por primera vez. Es así pues, que Rainer es quien termina haciéndose de alguna manera acreedor al título de responsable de este ataque. Pero bueno, tomando las palabras de Isayama, Rainer era el héroe de su propia historia, así como lo es Eren. Entonces, ¿quién tiene derecho a ser más el héroe? ¿El que es bueno o malo? ¿Qué es bueno y malo? Como sabemos, en la trama no se ha definido del todo y al mangaka no le gusta utilizar estas palabras encaisillando a los personajes. Eren, al momento de enterarse de la actitud de Bertolt indiferente al momento de ejecutar esto, jura venganza y que le hará de una manera horrible. Estas palabras terminan grabadas en Rainer y con razón. Todos los caminos conectan y avisando que este video tiene spoilers, prepárate que comenzamos. La coordenada del titán fundador no debe ser vista como un power-up o superpoder que se le otorga a quien la utiliza. Cuando Eren toma la mano de historia, logra acceder a memorias del futuro, entendiendo un poco más cómo funciona el tiempo y cómo nuestra percepción intrínseca de verlo como algo lineal no necesariamente aplica con poderes que sobrepasan el entendimiento humano, ya que así describe Frieda que es el titán fundador y que no debe caer en manos de los Eldianos. El titán de ataque se guarda su habilidad de conocer el futuro para que el retumbar se lleve a cabo. Eren logra entender que el tiempo es una especie de cárcel similar a los muros, en donde él se pregunta si destruyendo a sus enemigos más allá del mar por fin alcanzará su libertad, ya que eso ya estaba ocurriendo simultáneamente en el futuro. Esa interpretación del tiempo termina siendo incluso confusa para quien lo utiliza. Eren se pregunta a sí mismo cuando está avanzando hacia el retumbar con el mundo. ¿Dónde comenzó todo? No importa dónde, el lugar físico no importa. ¿Fue cuando Grish escapó? Marley, no importa. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuando destruyeron el Muro María, Rainer y Bertolt? Posiblemente sí. ¿Recuerdas que ellos dijeron que iban a salvar al mundo? Aparentemente era verdad. Si nos guiamos en la causalidad, Eren hubiese sido una víctima del ataque de Bertolt, ya que su casa fue destruida, pero él no se encontraba ahí por salir a ver a Armin y porque Grisha se adelantó a ver un paciente al interior del muro. Por lo que no son un bien y mal arbitrarios, que es eso está bien porque yo lo digo y porque yo lo hago y eso está mal porque tú lo haces. Al contrario, el caos y el orden son figuras que juegan un papel importante en la mitología nórdica que sirve para inspirar Shingeki no Kyojin. Loki, no este Loki. El Loki de la mitología era una figura que era más malvada, pero en realidad era travieso. Él con su caos termina provocando el Ragnarok, que es la destrucción del mundo de los nórdicos. Esto quiere decir que Loki no era malvado y no lo hizo porque ñaca ñaca, soy malo y quiero destruir el mundo. Loki era un agente del caos. Eren entiende que su tiempo no era lineal. Se da cuenta de que no importa dónde físicamente ni cuándo en tiempo. Las cosas ya estaban ocurriendo en el futuro. Simplemente la fuerza que les da forma es el caos y el orden al mismo tiempo. Los nórdicos ya sabían lo que iba a pasar en el futuro. Cada uno tenía un papel a desempeñar. De hecho, se trataba de alargar o evitar que ciertos eventos del destino ocurran. También eso puede corresponder a un estudio de la vida real que se llama futurología, que trata de explicar, entender y acelerar ciertos eventos a futuro. Bien, dicho esto, en la mitología cada uno ya sabía lo que iba a ocurrir. Loki era el encargado de desatar el Ragnarok, pero ante sus travesuras no sabía cuándo Eren de la misma manera ya sabía que iba a destruir el mundo con los colosales. De hecho, cuando visita por primera vez Marley, se le puede ver con cierta culpa al ya ver sus memorias del futuro y al ver a sus potenciales víctimas. Él se llega a preguntar acerca de si se puede evitar o no, si sus acciones son correctas o no. Al final, como vimos, llega a entender que es inevitable que esa humanidad sea destruida. Este es un sentimiento que Armin entiende en el capítulo 104 del manga, cuando se pone en el papel y los zapatos de Bertolt Huber, el autor de Destruir el Muro María, que como ya explicamos, llevó una serie de eventos antes. Armin declara que si ese fue el paisaje y escenario que vio Bertolt Huber al momento de romper el muro, conectándose con la frase de ese escenario. Cuando Eren activa la coordenada que liberaría a los colosales, dice que vio ese escenario. También, más adelante en el manga, cuando conecta con Armin, el único colosal que no está aplastando el mundo, le dice, Armin, este es el escenario que vi. Esta palabra del escenario termina conectando estos momentos, pero volviendo al caos el orden y Eren. Esta es una imagen que me encanta. Es Bertolt Huber durante sus años de recluta durmiendo en una posición característica. En el manga se menciona de manera graciosa que los otros reclutas trataban de adivinar el clima dependiendo de cómo despertaba. En la vida real, esta posición representa una carta del tarot, la carta del arrocado. Sin sonar como esas señoras que te leen la suerte, esta carta, más que cualquier cosa, representa una parte artística de la vida de Odín, con quien ya hemos estado platicando en este video. Ya que él estuvo colgado del árbol del Eryk Drasil por nueve días y nueve noches. Más que estar colgado, literalmente, representa el encontrarse en una situación en la cual no se puede hacer nada más que ser un espectador y observar la causalidad a ser lo suyo. Es así como Eren se sentía atado de manos y un pie ante la causalidad que había visto en sus memorias del futuro, ante, como ya dijimos, todo lo que estaba predestinado a ocurrir. Si todo ya estaba predestinado a ocurrir, la destrucción del mundo y la liberación de los colosales, ¿Quién era entonces el único que tenía esa posibilidad de evitar todo eso? Así es, el pequeño Reiner aferrándose al plan de Marley por patear el muro y por fin vivir con sus dos padres. En la serie se explora cómo la realidad de Eren cambia al momento de conocer el libro de Armin, el mundo exterior, cómo se da cuenta de que vive en una jaula. Eso es lo que motiva a Eren a ir más allá del muro, a explorar el mundo exterior. Pero, ¿qué momento es el que cambia la realidad de Reiner? ¿Qué es lo que le hace enlistarse en los guerreros? Bien, como exploraremos en los episodios de la próxima temporada, la madre de Reiner tuvo un amorío con un Marlean. El padre de Reiner los abandona dejándolos solos. A partir de este momento, es que la madre de Reiner comienza a explicarle el demonio de la tierra, entre otras historias que no debería decirle a un niño, y Reiner termina por enlistarse en los guerreros. Como veríamos recientemente, la madre de Reiner se daría cuenta muy tarde de que lo usó solo como un medio y que jamás lo vio como un hijo. Así como Grisha Jaeger usó a Zeke Jaeger para enlistarlo en Marley y que obtenga un poder titánico. Esto nuevamente habla acerca de cierta irresponsabilidad de los padres que utilizan a sus hijos. Cuando el ovo Eren, es decir, el Eren vagabundo de Marley, confronta a Reiner después de cuatro años y lo tortura diciéndole vine a hacer lo mismo que tú y demás, le pregunta acerca de este motivo de salvar al mundo. Eren, recordemos, ya había visto las memorias del futuro y ya sabía que el retumbar era una completa certeza en el futuro. Solo era ver como el colgado la serie de causalidad que iba a llevar al retumbar. Eren de verdad se ve intrigado con esta idea de que Reiner estaba aferrado a salvar al mundo cuando pateó el Muro María. También, Eren logra darse cuenta de que no todas las desgracias tienen sentido. Muy similar a la historia de Job de la Biblia, donde Dios le quita todas sus pertenencias a una persona y luego baja y le explica la complejidad del universo para darle a entender que no todas las desgracias tienen sentido. Aunque algunas sí. Por lo que Eren logra entender que Reiner realmente estaba tratando de salvar al mundo y lo que hizo sí tenía sentido. Al igual que lo ocurrido con Faye, Jaeger, Grisha y el búho Eren Kruger, esa serie de eventos y desgracias terminan ocasionando que Grisha llegue a los muros y que también Eren nazca. Como ya explicamos, él se pregunta si ese es el origen, pero la verdad es que el origen no importa. Algunas desgracias sí tienen un significado más adelante y esto es importante para Eren y para entender que lo que hará con el retumbar, esa desgracia de aplastar el mundo, puede tener un significado posterior a su vida, ya que como hemos visto, Eren no se ha recuperado o aparentemente no se recuperará del todo después de activar la coordenada. Es así como entendiendo que salvar al mundo es una labor que indirectamente va a ocurrir y se va a ordenar entre el caos y el orden y no por el bien y el mal, Eren termina siendo el antagonista, pero a su vez es el héroe de su propia historia, así como Reiner fue el antagonista y héroe de su propia historia. Nuevamente citando la mejor novela gráfica de todos los tiempos, escrita por Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons, Watchmen en donde el personaje de Ozymandias termina ejecutando un genocidio similar para conseguir la paz del mundo, una tragedia que tenga un significado para la humanidad y les haga olvidar sus diferencias y unirse por un enemigo en común. Él se convierte en el villano y también en el héroe de su propia historia, consiguiendo algo. Esto se basa también en uno de los mitos de Alejandro Magno con el nudo gordiano que cortó para convertirse en rey de toda Asia. Esta historia terminó inspirando varios generales e imperios. Por ejemplo, en España hay una casa real que adoptó la frase de Tanto monta, cortar que desatar. En referencia a Alejandro Magno y el nudo gordiano y como a veces un problema o problemática tiene que resolverse de una manera por la fuerza porque no hay otra forma de hacerlo poco a poco. En la película Interestelar se explora si la naturaleza, las singularidades, el universo, estos entes que no tienen pues digamos un criterio de bien y mal, ¿qué son? Acá se explica que la naturaleza puede ser hostil, sí, complicada, sí, pero no es deliberadamente malvada. El plot de la película es que la humanidad ha sufrido un evento apocalíptico que poco a poco ha llevado a la Tierra a ser algo inhabitable. Pero, debido a cierto agujero negro tienen la posibilidad de explorar tres posibles planetas y esos tres posibles mundos se convertirán en el nuevo hogar de la raza humana que tiene que ser salvada por el ser humano. Primero, se nos enseña de manera colosal la fuerza y potencia de la naturaleza con el planeta de Miller en el cual el tiempo juega en contra para la humanidad. Después, en el módulo del Dr. Mann se crea una construcción de que el ser humano es quien termina cayendo en estos matices de bueno o malo dependiendo de sus acciones y valores. El Dr. Mann y la construcción de Christopher Nolan nos dan a entender que, exactamente como explicamos anteriormente, el ser humano y sus instintos de supervivencia lo pueden llevar a hacer cualquier cosa convirtiéndolo en un animal hostil a pesar de que sus intenciones sean buenas. El tema en común de esas tres películas es el mismo, salvar a la raza humana. La idea es que te hagas una figuración mental de que, en caso de existir alguna deidad o poder que sobrepase el entendimiento humano o fuerza creadora, no será como Superman, como muchos imaginan que Dios es Superman y tú eres un Lois Lane y cada que necesites algo va a venir volando y te lo va a solucionar. Los romanos decían que nosotros, los humanos, somos los títeres y juguetes de los dioses, ya que, obviamente, habitamos y convivimos con fuerzas que no controlamos. El sol, la lluvia, el viento, son fuerzas que sobrepasan el entendimiento humano y no son, digamos, algo demasiado difícil de ver en el mundo. Entonces, el hecho de hacerse una idea de que un humano uniéndose con una fuerza que sobrepasa su entendimiento y que no entiende los conceptos de gris o blanco y no sabe diferenciar entre hormigas, negras o rojas, es importante para hacerse una idea de qué es el fundador. Es así como una justicia poética resultaría del caos y el orden que llevaron a la humanidad a su destrucción. El causante que termina provocando toda la serie de acontecimientos que da origen al retumbar será el encargado de acabar con el demonio de la tierra a quien crearon y a quien toda su vida lo entrenaron para enfrentar a ese demonio aldeano al que tanto odió y al que tanto también quiso como un hermano menor como se expresa en ese arco de Marley. Eren expresaba querer ser como un Reiner teniéndolo como modelo a seguir. Por lo que veríamos a nuestro héroe, Eren, nuestro protagonista, caer en desgracia y en un final horrible y a Reiner terminando como un héroe trágico logrando por fin su cometido de salvar al mundo pero no de la manera que esperaba.